¡Ey! Muy buenas a todos, jugones. Bienvenidos una vez más a mi canal. A lo mejor hoy es un perro de fondo, pero bueno, no es mi perro, es que estoy en otro sitio donde lo habitualmente grabo y bueno, hay un perro ladrando por ahí por la calle. Y bueno, perdonad un poco por la voz, porque ando un poquillo mal. Así que bueno, espero que podamos hacer este gameplay sin problemas con mi voz. Y nada, gracias por verme, gracias por estar ahí. Vamos a empezar un gameplay de la demo de PS 2019 y bueno, me voy a coger a Francia y vamos a seleccionar un mindmaking de 5 y vamos a ver qué rival nos sale. Ok. Como digo, soy un perro por ahí de la calle, así que bueno. Bueno, vamos a seleccionar la estrategia, a ver. Vale, pues yo creo que así. A ver, voy a poner esto así. Y vamos a subir a Griezmann de delantero centro mejor. Ok. Y... Bueno, Lemar me gusta mucho, pero voy a jugar con Taubin y Dembélé. Que también voy a jugar con Lemar en la primera parte aquí. Soy un perro que ladra, como loco. Vale. Bueno, vamos a empezar el partido. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal se nos da a este partidillo? Un mape, corre mucho. Madre mía. Por poquito se fue. Por poquito se fue. Uy, penalti. Espérate a ver la tarjeta, espérate a ver. No saca, ¿no? Saca tarjeta. Bueno, voy a tirar Griezmann. Creo que se me va. Uy, entró de rebote. He tirado demasiado fuerte. Pensaba que se me iba. Mbappé este año va a estar muy chetado, ¿eh? Es demasiado chetado, Mbappé. Uy, qué bien parada. Qué bien parada ahí por... El portero, creo que es Mingolet o Karius. No he fijado bien. Mbappé va a ser de los más ansiados por todo el mundo este año, ¿eh? Vámonos. Uy, no. Me hizo el sprint. Ahí fuera. No. Si la cogí limpia. Me va a sacar tarjeta. No. Creo que tengo aquí al chetado de un titi. Oye. Oye, salió. ¡Vala! Ahora sí. Pero no me iba, ¿eh? No era necesario la falta del rival porque no me iba. Pero bueno, me la hizo. Va, que fallo del portero. Qué fallo del portero en el despeje, madre mía. Bueno, el rival se hincha a hacerme faltas. Bueno, el rival se hincha a hacerme faltas. Bueno, el rival se me iba. Bueno, el rival se me iba. Ahora sí, me weer. Bueno, Señor. Bueno, Dios. Está como muy picado Pero es una demo Tranquilo No nos estamos jugando aquí la Champions Bien, vamos probando el juego Tranquilamente Demasiado picado, tío, relájate Te vas a quedar sin jugadores, muchacho Está muy roto este año, chicos Muy roto el mape Uf ¡Gracias! 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 Ah, no me salió Ah, suerte, macho Todos los rebotes se los lleva Está la gente como muy picada, ¿no? En esta demo, macho Parece como que le va la vida Vamos a hacer algún cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se va Mbappé A ver si consigo irme Y gol Está chetadísimo Mbappé Creo que va a estar muy cheto Salas también Está chetadísimo en Mane Pero especialmente Mbappé 好 Arras Ode 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 Gracias. Ay, que me he equivocado. Que fallo. Vámonos. Ahí está. Qué bonito. Qué jugada más bonita. Bueno, le rebota hasta el rival. Es increíble. Le rebota hasta la espalda. Pero es que Mbappé lo pilla todo, eh. Es que Mbappé es lo más cheto de este juego. Es que míralo. Ahí está. Es que la lía pardo al solo. Hace lo que quiere Mbappé. Uff. Casi remata. Vamos. Vemos que llega Mbappé. Vaya, ves que llega. Se me fue por poco. Aplausos. 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 Tramposo. Tramposo. Bueno, pues tenemos un tramposo nada más. Jeje. Primer partido, primer tramposo. Increíble. Ha sido increíble porque, a ver. O sea, dos goles los puedes meter en cero coma. Es el típico que se pica en una demo. O sea, increíble. O sea, es una demo, chicos. O sea, por favor, mentalizaros. Esto es una demo. No hay que ponerse enfadados ni nada por una demo. Aplausos. 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 No sé por qué ha hecho pausa. Estamos en el minuto uno. Bueno, pues nada. Un rival aquí que nos deja la pausa puesta. Tiene pinta que nos vamos a chupar aquí 1-15. De verdad, en serio. Esto es una demo. ¿Por qué la gente no se lo puede tomar como una demo? Que es partido de prueba, de diversión, de... Echar un rato a menos. Pues no. La gente se lo toma en serio, macho. Se cree que es la champion esto. Bueno, pues primer gol que me mete el rival. Un poco de rebotillo ahí. Un poco de rebotillo. Bien, bien, bien quitada. No sé qué le pasa a mis jugadores, que se quedan empanados. Bueno, pues empatamos. Bien. 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 F. Segundo. Y damos la vuelta al partido. Paradón Eloris Ahí estamos, vamos Gizman, tú corres más que él Muy buena Muy bien robada Ahí está Bueno, ya estamos con los Lager tramposos No es consciente Es la persona que lo estoy grabando ¿Os da cuenta que estoy hablando Por un micrófono? No le da igual, ¿no? Que la grabes Más se pican Vamos, ahí el picamiento Vamos, picamiento Ahí va, ahí vamos Vamos que te picas Venga, pícate Pícate, pícate Pícate Pícate, vamos El picamiento, el picamiento Uy, qué pico Uy, qué picamiento Ahí, 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 ahí Vamos Vamos, vamos Picamiento, picamiento Vamos, tú puedes picarte Tú puedes picarte Tú puedes picarte Vamos, ahí ese lag Venga ese lag De verdad, qué tristeza de demo Me toca a la gente más Y el cuarto Qué golazo De Mbappé Chetado Mbappé Este jugador va a venir Muy chetado Mbappé 2019 Todo el mundo lo va a querer Todo el mundo va a querer Tener a Mbappé en su equipo Vamos a por el quinto Bueno, no nos ha dado tiempo A ir a por el quinto Segunda parte Vamos a ver si no nos sigue Lagueando el rival A ver si se comporta Y si quiere laguear Pues caga lo que quiera Ganamos 4-1 de momento Y vamos a hacer algún cambio Vamos a quitar A Dembele por Lemar Y... Voy a poner a Matuidi En vez de a Pogba Lo vamos a poner aquí Un poquito más adelantado Venga, vamos allá Vamos a ver si el rival le da Vamos rival, dale Ahí está Plaga Mira chicos Pues vamos Ahí, ahí, ahí Cómo me gusta que me empujen Es que es una cosa que me encanta Se va a Mbappé Cheto a Mbappé Mbappé chetao Uy, casi mete gol Qué chetao de Mbappé Madre mía Qué chetao está este año Mbappé El mejor jugador del PES 2019 Demo Uy, lo fallé Hay picamiento Hay picamiento Igual está picado Uy va Así me sale esa bonita jugada Está Matuidi ahí No pasa ni Dios No pasa ni el Tato Matuidi ahí Bueno, bueno, bueno Cómo defiende Matuidi Le tienen que parar a falta Porque si no, no De manera Ahí está Ahí está el lag Ahí está el lag del tramposillo Rival Ahí muy bien Con su lag Venga Vamos a ver si le metemos otro gol Que si le quitamos la tontería de los lag Ahí está el quinto Qué bien Se le da a los rivales a hacer lag En una demo Qué divertido Hacer trampa en una demo Eso es Es una cosa Super Chupir Piruli A la gente le gusta Hacer trampa en una demo Es algo Que yo no entiendo Y te comes Otro Dembappé Gente que te hace trampa En una demo Y yo también se hace regates Y te las he quitado al portero La que he fallado La que he fallado Fallado La puerta vacía Increíble Fallo Qué fallo Bueno, 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 bueno Y eso que el rival me empezó ganando 1-0 El rival me empezó ganando 1-0 Pero bueno Hemos remontado De la forma más correcta Y vamos a por el séptimo Ay, se me ha ido Ay, se me ha ido Con el regate tan bonito Que me había salido El que viene con todo De tacón De tacón Qué golazo Qué bonito De tacón Qué gol más chulo de tacón Lógicamente lo ha quitado Porque no quiere verlo Qué bien juega Francia Qué bien defiende Francia Increíble Francia muy chetado Por todos los jugadores franceses Uy, 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 uy Que se me va No, no entra Bueno, a ver si Metemos el octavo A ver si nos deja Fuera juego de En este caso Vale, está fuera juego yo Con Griezmann Y vamos ganando 7 a 1 Con golazo de tacón De Último gol de tacón De Mbappé Muy bonito el gol Bueno, pues aquí está el octavo Todo un tití Para Griezmann Y ahora sí Va despacito Pero es el noveno Bueno, le hicimos falta a rival Se va Mbappé Y hacemos el décimo Ya me hace el lag Sin antes marcar el 11 Bueno, pues 1-11 Buen partido, la verdad Un rival que me metía un poco de lag Y, bueno Estaba picado al principio Empezaba ganándome 1-0 Con un gol ahí No ha estado mal su gol Ha tirado ahí Ha pasado con un sal Y, bueno Es un buen gol Yo pensaba al principio Que había rebotado Pero luego ha sido buen gol Y luego ya Hemos empezado a remontar Con este gol de Pogba Ahí está Gol de Pogba Y ya, bueno Pues ha empezado mi victoria Hemos empezado a meter gol Aquí está el gol de Mbappé Griezmann otra vez Mbappé otra vez Se va Mbappé La pone de vaselina Sombrerito Al portero Y vamos a ver Si llego al gol de tacón De Mbappé Que ha sido muy bonito Ahí está Esto va a ser un tiro de Griezmann Porque el portero Despeja mal Se equivoca al jugador Y aprovecho la jugada Con Griezmann Y con Vamos a ver Siguiente Esto es un disparo de Mane Que, bueno No consigue nada Creo que fue El último disparo Que me hizo O algo así Ahora me volvió a tirar más A puerta Aquí está otra jugadita Entre Mbappé y Griezmann Con pareja increíble Este PES 2019 Que os recomiendo un montón Mirad la jugada Llega Mbappé A puerta vacía El rival mal Porque saca el portero Antes de tiempo Y aquí, bueno Pues Otro gol No casi Aquí otro robo Te da cuenta Casi todos mis goles Han sido contras Y robos Y ahí, bueno Le engaño Perfectamente al portero Con la vaselina Sombrerito ahí Perfecto Y aquí otro gol De Mbappé Creo que es Jugada Qué bonito ese regate He dado cuenta De Faulín Y otro Gol de Mbappé Que suma A la cuenta Aquí viene Otra jugadita De Griezmann Mbappé Griezmann Y se me va Ahí se me va Qué bonita Era la jugada Y aquí vamos a ver Otro gol Y fijaros Qué bonito Hago el quiebro La paso Y Mbappé De tacón Qué bonito Qué taconcito de Mbappé Ahí está Ahí está Cómo se lo come el portero Qué bonito Yo creo que este ha sido El mejor gol De la jornada Sin duda Y bueno Ya el resto Ha sido un escándalo Ya el resto Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Como siempre os pido Darle like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos En las redes sociales Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!